Exclusivo para PoderUrbano.net PoderUrbano.net, Jarden Espinosa con ustedes, en esta ocasión tenemos a los organizadores de lo que fue la parada urbana, díganme a ver mis hermanos, ¿cómo están? Muy buena noche a todo aquel que sintoniza la página de PoderUrbano.net, la página que controla a nivel urbano, nosotros somos los organizadores de lo que fue la parada urbana. Queremos pedirle excusa a aquellos artistas que no pudieron participar en nuestra parada, pero el año que viene, si Dios quiere, se les puede dar la oportunidad, pero también tienen que comprender que si no tuvieron la oportunidad fue porque el evento estaba pautado para un horario y se tuvo que comenzar más tarde por motivo de la lluvia. Y también hubieron muchos artistas que iban a participar en la parada, pero nunca fueron a reuniones ni nada. O sea, artistas que se desentendieron del proyecto totalmente, vinieron y querían que se le dieran el espacio. Entonces, uno no tiene demagogia con nadie y se le iba a dar la oportunidad, pero no podíamos sacar a los que estaban siempre en las reuniones presentes y moviéndose con el proyecto y meterlo a ellos. Se le iba a dar el espacio, pero a esos artistas no se podían quitar con nosotros por eso. Y nada, para aproximar, y ustedes saben, hagan su diligencia, que nosotros opusimos a nuestra parte y se nos dio bien el evento. Gracias a todo aquel que nos apoyó y gracias al apoyo masivo de todas las personas que asistieron a nuestro evento. Y Poder Urbano apoyando, PoderUrbano.net, la verdadera página. Ya, dime a ver, Enrique, mi hermanito, ¿cómo está todo? Sí, reforzando lo que dice Alexis, nosotros nos sentimos muy orgullosos, tanto por PoderUrbano que vino y cubrió el evento, el comportamiento de la gente, el comportamiento de los artistas que al final entendieron que se hizo un sacrificio para que ellos puedan demostrar su talento en tarima y que la gente se lo valore. Aunque hubieron unos cuantos percances que tuvieron alejados de nosotros por la preocupación que tenían en el momento. Y eso, Artita, que en ese momento no pudimos, quizás, subir la tarima. No fue un asunto personal de nosotros, sino que el tiempo no nos apremió para que eso pudiera suceder, que pudieran subir. Nosotros, formalmente, pedimos excusa. Y a los que nos integraron para este proyecto, por el asunto de las reuniones y para el mismo trabajo, para ellos mismos, pedimos que en la próxima, que sí, que vengan, porque total, al final, el proyecto es para ellos, el proyecto es para que ellos tengan un espacio donde presentarse y no tengan que hacer una inversión tan gruesa para que ellos puedan presentar su talento. O sea, independientemente de que no se hayan comprometido o respondido a lo que es su compromiso con la parada, ustedes le darán la oportunidad de que ellos se integren. Sí, porque nosotros estamos abiertos. Este es un proyecto totalmente urbano, pero es un proyecto de apoyo para que suban los nuevos talentos. Un ejemplo como yo mismo, que fue parte de la causa que se programó este evento, fue para eso, para darnos el apoyo mutuamente. Entonces, nosotros sí, nosotros lo vamos a recibir, que no se sientan mal, aquellos que en ese momento no pudieron subir, porque nosotros estamos aquí y esto no se queda aquí. Nosotros ya empezamos a trabajar, sin ellos, ¿sabes? Nosotros empezamos a trabajar ya para ellos, porque como el público lo acogió, los numertistas entendían que sí, que era bueno. Entonces, nosotros están como ya trabajar y que nos apoyen, así mismo como nos está apoyando la página poderurbano.net, que se da una a nosotros, que nosotros lo que queremos es trabajar para ellos, por ellos y con ellos, para que mañana se puedan sacar los frutos y quizás así también se despegan un poco más de la delincuencia. De la delincuencia, o si no se despegan, ayudan a los demás, se desvinculen de ese mal o ese flagelo que nos está haciendo daño a todos. Bien, bien. Hermano, la primera parada urbana que ustedes organizan, dígase, a nivel de este tipo de eventos, totalmente multitudinario, ¿cómo ustedes se sienten con esto? Sumamente orgullosos. Lo sentimos orgullosos. Lo primero es que no nos estábamos esperando esa cantidad de gente, porque lo que se estaba haciendo era a nivel de que el artista se pudiera presentar, pero no en una masa tan amplia, porque en verdad nos estábamos esperando esa cantidad de gente. No nos estábamos esperando, pero sí nos sentimos bien. Pero cuando la cosa la hacemos con el corazón y para un bien, Dios siempre está de nuestra parte. Y eso fue lo que se dio. Sí, y también yo pienso que el público se adueñó de la fiesta, se adueñó del evento, porque es que vinieron de una manera de que como que él dice, no, no, esto es mío también. Esto no es solamente del organizador y yo voy para allá, yo voy a apoyar y yo voy a hacer que la cosa queden bien a mí. O sea, nos sentimos muy orgullosos del público que participó. El mismo Ministerio de Cultura nos apoyó, nos dio la mano amiga, y los mismos antistas que entendieron, entendieron la situación y entendieron que había que hacerlo. Estamos sumamente orgullosos. Ustedes ya, díganse como organizadores de este evento, ¿sienten algún compromiso directo? Porque ya es todo una marca, esto que ustedes han marcado, díganse lo que es la parada urbana. ¿Cuál será el camino a seguir? ¿Cuáles son los poidos o contras que van a tomar en cuenta? ¿De qué forma se va a seguir efectuando lo que es la parada urbana y se va a seguir efectuando? Sí, esto va a continuar. No estamos proyectando, estamos ya orquetizando, en base a la experiencia que tuvimos. Estamos formando un proyecto que nos sirva de plataforma, de que no hayan fallos dentro del evento. Ok. Esa es una parte. Y lo otro es, que como ya sabemos que tanto la comunidad como los mismos antistas la acogieron, entendemos que sí, que ya es una necesidad seguirlo haciendo. Ya, no solamente que hicimos el evento para los artististas, sino que nos han comprometido de que esto tiene que continuar. Ya tenemos un compromiso directamente con los artistas, pero también con el público, que ya lo está esperando. Sí. El WhatsApp mío se descarga cada rato. Ay, 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 ay. Lo hiciste bien, estuvo chulo, no hubo desorden. No me imagino. O sea que la acogieron ya y ahora nos sentimos con compromiso. Entonces ahora empezamos desde ya, porque ya sabemos que este proyecto tiene que continuar y este proyecto hay que darle mejor forma. Ok, ok. Ese asunto. Ok. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, los artistas que no pudieron participar fueron por ciertas cosas que se salieron ya de la mano, diga hace tiempo, y otro fue... La lluvia. La lluvia, exactamente, el equipo de sonido. Ya lo demás fue dentro de lo que se puede decir. No fue nada personal, eso es lo que queremos que sepan. Muy bien, muy bien. Ya lo dijeron ellos, señores, y ellos son La Parada Urbana. Sí, sí. Dándole gracias también a Núcleo Salomón, que me hizo un trabajo fenomenal. A Joselito, La Foca. Ah, sí, sí. Que oye, sí. Ando, parte del equipo. A Anthony. Paiole en su gente. Mira, a ver, piensa bien. Porque yo no quiero que se quede nadie. A Fran Blo, que siempre está conmigo. Ya. No, son muchos, son muchos, pero menciono ellos dos porque ellos, cuando se les solicitó dijeron, sí, sí, mi hermano, venga acá, como usted diga. Muy bien. Yo tengo el presente. Usted es mi jefe. Yo le agradezco mucho a Núcleo Salomón, que también puso a funcionar eso, lo difundió para que la gente participara en la misma foca. Bueno. Y me ha apoyado en todos los eventos. Mira, me apoyó ahí también en la competencia de baile de Elibaba. Y me ha apoyado en todos los eventos. O sea, que él siempre ha estado conmigo. Ah, no? Un abrazo desde aquí a mi hermano La Foca y mi hermano Núcleo Salomón. Ya. Ya ustedes saben, gente. La Parada Urbana por PoderUrbano.net. Vamos allá.